¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal El día de hoy traemos otra cerveza de la prestigiada cervecería Stone de los Estados Unidos Una cerveza polémica y lleno de seguidores alrededor del mundo Con ustedes el día de hoy Arrogan Bastard Ale Si quieres conocer un poco más de esta poderosa y polémica cerveza Quédate en el canal Estás en Big Joe Bien amigos, ¿Qué tenemos por acá? Tenemos una cerveza artesanal norteamericana De la cervecería Stone Aunque creo que en origen Y los que sepan más que yo, que son muchísimos Deben ilustrarme en caso de que me equivoque Originalmente esta cerveza estaba elaborada En colaboración con otra cervecera Que se llama Arrogan Consortia En escondido De California En donde también está Stone Y bueno, aquí la presenta con su típico O sea, nada más de ver el logo de la gárgola Ya sabes que es Stone Dicen que es una American Strong Ale Yo nunca he probado algo similar Es una Strong Ale americana Ese calificativo o cualitativo de americana Creo que habla mucho por sí mismo Y es una de las características de las cervezas de Stone Que les encanta jugar con los lúpulos Entonces es una Strong Ale lupulada Por lo que he investigado Es una poderosa Strong Ale De 7.2 grados de alcohol por volumen Utiliza diferentes tipos de lúpulo Viene en esta ocasión La encontré en una presentación En lata De 473 mililitros Aunque aquí dice que es una pinta Y bueno, realmente no lo es La pinta es más cantidad de esa Muy bonito diseño Poderoso Malvado Pero por favor a los importadores Pues tenen cuidado De no poner las etiquetas En donde Pues tapen Ahora sí que La parte más interesante Del diseño de la lata Ni aquí ni acá O sea Ya me ha ocurrido esto con otras latas Incluso con algunas botellas muy bonitas Que me han ligado a la tienda Algunas Se ponen justo donde va El diseño de la marca Y ponen ahí la etiqueta Que trae la información Parece que lo hacen adrede Pero bueno Este Pues bien No hay más que decir Ya hemos hablado de Stone No es la primera Ni será la última Cerveza Stone Que degustemos en este canal Ya hemos probado Ahorita que me vienen A mi memoria La La Tangerine Express KCIPA Y hemos probado La Una Bolt Ipa Que también me gustó bastante Son cervezas que suelen ser Muy muy poderosas También Probamos La Una Lager Lopulada Este No recuerdo el nombre Pero ahí está El catálogo De los videos De este canal Esta va a ser Si no me equivoco La cuarta Cerveza de Stone Que vamos a probar Es una de las más polémicas Y También probamos Ahora que recuerdo Va a ser la quinta Porque probamos también La Enteronite La cerveza Ni metálica Que era una Birchner Bastante Lopulada Bien Pues vamos a probar Ahora Esta Vamos a pasar Al destape Pues vamos a hacer El destape Esperemos que no Sea de aquellas Que sean Disparadas Ya tengo preparado Para servirla De inmediato Uno nunca sabe Que va a recibir Que trato Este Le brindaron Y pues vamos a proceder Al destape Vamos a servirla En una pinta O un vaso Shaker De Stone Muy bonito vaso Por cierto Y vamos a proceder Huele bastante Bien Bastante Bien Tiene un color Bastante Interesante Y una espuma También Muy Muy Bonita Es Aromática Pero Hasta el momento Los aromas No No son Predominantemente Al lúpulo Ahorita Lo vamos a analizar Oye Se ve bastante Interesante Esta cervecita ¿No? ¿Creen señores? Pues ahora Si pasemos A hacer El correspondiente Análisis De esta cerveza Pues Comparado a lo que he probado De Stone Es diferente Muy diferente Interesante Tiene un color Pues Marron Oscuro A contraluz De Estellos De Zambarinos Este Es Muy turbia Este Carbonatación No se aprecia La carbonatación Por el color Y por la turbidez Tiene una espuma Color Mantequilla Muy hermosa Cremosa De buena Retención A pesar De los 7.2 Grados De alcohol Burbuja Compacta Y pequeña De regular Adherencia Al vaso Se ve bastante Bastante Bien Y pues Pasemos Al análisis Aromático Como lo referí Cuando le estaba Sirviendo Las notas Dulces Las notas De la malta Predominan En los aromas Principalmente Es predominante El aroma A malta Caramelo Ese dulzor Del caramelo Es lo que Más resalta Pero al mismo Tiempo Huele Como azúcar Quemada Huele Bien rico Algo Resinosa Y si Definitivamente El lúpulo Está Y si También Se manifiesta De una manera Como floral Sobre todo De manera floral Pero sobre todo El dulzor De la malta El caramelo Es lo que Resalta Esas notas Como azúcar Quemada Es lo que Resalta Y te invita A beberla Y por qué Esperar más Vayamos A lo realmente Importante Sensación En boca Y sabor Le quiero Dedicar Este video A dos Canales Hermanos Que Aprecio Mucho Admiro Y les guardo Un gran afecto Sobre todo Por el perfil Que tiene Esta cerveza Una dedicatoria Especial A mis amigos Luis Mora De Metal and Rubir Y a mi amigo Machel De su canal Machel Machel Sama Sabor Para todos Ustedes Prost Como dice Machel Uuuuuh Uuuuuh No bueno Así dice El idioma Bueno De entrada Tiene Un excelente Cuerpo Digamos Que Robusto Si bien No es Un cuerpo Completo Si está Por arriba Del medio Es como Tres cuartos Por así decirle La carbonatación Es Pequeño accidentillo La carbonatación Es También Es baja Creo que No se siente El típico Picor De la carbonatación En En boca Y ello Facilita Que La verdad Se sienta Como la espuma En el momento En que ingresa Tu paladar En que ingresa Tu boca Se siente Tan cremosa Como la espuma Que arroja Vean Nada más Que Gloriosa Espuma En la serie Muy violentamente En cuanto A los sabores Son Bastante Intensos Como Toda Cerveza De Stone Vean El bigote Que dice Que No importa Que Te deje El bigote Mi sommelier Favorita Sol Cabello De Patagonia De la cervecería Patagonia Que Sé Que No Me Conoce Ni Verá Este Video Pero Yo Si Lo sigo Es Una Gran Master Cicerone Y Una Gran Sommelier De Cerveza Y Dice Que Este Tipo De Cerras Están Espumosas Debes Beberlas Así No Importa Que Te Tene El Famoso Bigote Y Así Evitas Hacer Lo que Hice Hace Rato De beber Espuma En cuanto A los Sabores Híjole Son Muy Variantes Primero Son Hiper Intensos Es Un festín De Sabores En Boca Comienza Comienza Dulce Caramelo Pero De Inmediato Es Un Fulminante Golpe De Lúpulo En Tu Boca Y Lúpulo De Diferentes Moralidades Es Un Golpe Mortal Y Poderoso De Lúpulo De Amargor En Tu Paladar Tiene Un Ípulo De Amargor Intenso O sea Es Poderoso Invade Cada Rincón De Tu Boca Pero Al Mismo Tiempo Tiene Otro Otros Otras Notas Del Úpulo Es Muy Resinosa Y Tiene Unas Notas Del Úpulo Floral Pero Al Lismo Tiempo También Ligeras Frutas Tropicales Pero Son Las Menores Si Hay Como Un Ligero Una Ligera Nota Que Percibo Amargor Pero Es Sutil Porque El Úpulo Se Concentra De Mayor Manera En El Amargor O sea Es Está Deliciosa La Nota Alcohólica Está Bastante Bien Oculta En Tanto En El Caramelo Como En En El Úpulo O sea Es Tan Poderosa Que De De Momento La Hace Peligrosa No Por El Amargor En Si Sino Porque Es Tan Intenso El Amargor Pero Es Un Amargor No Obstante Que Es Poderoso O sea Es Un Amargor Que Que Disfrutas Bastante Que Agradeces Es Una Explosión En Tu Boca Y Dicha Intensidad La Hace Peligrosa En Si Misma Porque Disfraza Y Permite Ocultarse A La Nota Alcohólica Que Es Bastante Poderosa O sea Yo Creo Que Debes Beberla Con Mesura O sea No La Debas Tan Rápido Porque Si No Te Va A Cobrar Factura Rápido Muy Rápido Yo Creo Que Por Algo Tiene La Fama Que Tiene Y De Todas Las Cervezas Estón Que He Probado Creo Que Esta Constituye Mi Favorita Hasta El Momento Todavía Tenemos Ahí Una Doble IPA Pendiente Para El Canal Y Algunas Que Tenemos En La Tienda Que Es La Bueno En La Tienda Tenemos La Tanger In Express G.I.P.A. Que Ya La Regustamos Tenemos La IPA Tradicional Que Próximamente La Tendremos Y También Tenemos La Never Ending G.I.P.A. Y Tenemos Una Lager Salimimón Próximamente También Yo creo Que Esa Lager Salimimón Será La Siguiente Dado Este Clima Caluroso Y Si Creo Tiene Un Retrogusto Amargo Intenso Y Por Consecuencia Seco Un Retrogusto Resinoso Pero Francamente Sabroso Y Concuerdo Con Lo Que Dice Stone En Algunas De Sus Publicidades O Lo Que Manifiestan Algunas Tiendas O Algunas Reseñas Que Esta Cerveza Es Grandiosa Pero No Es Apta Para Paladares Principiantes Y Ellos Sin Querer Hacer Un Ejercicio Despectivo Ni Mucho Menos Simplemente Que Este Necesitas Acostumbrar Poco A poco Tu Paladar Para Poder Apreciar De Mejor Manera Esta Modalidad De Cerveza Yo La Recomiendo Ampliamente Para Maridarla A Mi Esta Cerveza No Se Me Antoja Con Otra Cosa Que No Sea Con Una Tabla De Quesos Maduros Queso Provolón Ahumado Con Especias Queso Holandés Tal Vez Un Poco De Jamón Serrano Y Básicamente Se Me Antoja Nada Más Con Ese Tipo De Maridaje No Quiere Decir Que No Le Quede Otro Tipo De Maridaje Es Un Strong Ale En El Máximo Esplendor De La Palabra Pero Diferente Lupulada Hay quienes No faltará Quien diga Que es Una IPA No Es Una IPA Pero La Amargura Es Tan Intenso Como Un American IPA En Todo El Esplendor De La Palabra Recordemos Que A Stone Brewing Le Gusta Mucho Jugar Con El Luz Y Esta No Es La Excepción Creo Que Más Fuertes Yo La He Disfrutado Demasiado La Recomiendo Y Volvería A Comprar Otras Sin Barabillas Y Bien Pues Eso Ha Sido Mi Degustación La Recomiendo Al 100 Yo No Califico Pero Últimamente Lo He Echo Y De Cinco Estrellas Le Do Cinco Estrellas O sea No Le Veo Ningun Pero A Esta Cerveza Le Veo Puras Caracteristicas Positivas Desde Luego Que Si No Has Probado Ipas No Te Vayas Con Esto Si Estás Acostumbrada A Cervezas De Poca Graduación Alcohólica Vete Con Calma Ve Probando Otras Antes De Esta No Quiere Si Que No La Compres Comprala Y No Obstante Que Dice Que La Bebas Fresca Y Todo Esta Por La Graduación Alcohólica La Puedes Guardar Un Poquito No Demasiado Pero Si Guárdala Y Este Sin duda Alguna No Te Vas A Repetir Pero Primero Prepárate Para Bueno Pues Esta Simplemente Es Mi Opinión Amigos No Soy Poseedor De La Verdad Y Contrario A Lo Que Muchos Piensan Pues Este Yo Aprendo Tanto De Ustedes Como Espero Que Yo Les Deje Algo De Mis Comentarios Mínimo Lo Que No Deben Hacer Y Pues Si Tu Ya La Probaste Te Tu Recuerda Que Mi Finalidad Es Pasar Un Buen Rato Disfrutar De Una Buena Cerveza No Me Presto Polémicas Sin embargo Aún Así Les Genio Bien Pues Este Eso Ha Sido Todo Te Jueves 20 15 Hora Tiempo De México A Traves De Instagram Puedes Seguir La Cuenta Abadía Virtual Guión Bajo Podcast Virtual De Beer De Cerveza En Donde En Compañía De Mis Canales Hermanos Metal Rock Beer Y Zombie Beer Cat Desde Argentina Estamos Haciendo Un Podcast Divertido Ameno Y No Hablamos Sobre Cerveza Y Simplemente Pasamos Un Buen Rato Nada Mas Que De Eso Se Trata La Vida Bien Nos Vemos Próximamente En El Siguiente Video Fuerte Abrazo Salud Chau 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 Chau